...el teatro en la ciudad con los musicales más importantes del mundo. El 8 de mayo de 1997, Federico González Compeán puso manos a la obra y el sueño de traer musicales con calidad internacional se concretó con el estreno de La Bella y la Bestia, el musical de Broadway, dando comienzo a toda una industria del teatro musical en México. Desde entonces, los éxitos, los sueños y la magia no han parado. Rey El fantasma de la ópera El hombre de la mancha Jesucristo Superestrella Chicago El Full Mordi Los Miserables José el Soñador El Violinista en el Tejado Bésame mucho Hoy no me puedo levantar Los productores La Bella y la Bestia Dulce Caridad Mamma Mía Mamma Mía El Dinero Para ser feliz La Niña del Coro Peter Pan Peter Pan Si nos dejan Mary Poppins Huique 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 El Rey León El Rey León Los Miserables Chicago Chicago El Dinero La música en vivo Los deslumbrantes Los deslumbrantes vestuarios Las coreografías combinadas con espléndidos montajes Hacen que los espectadores Recuerden de manera muy especial Todas las puestas en escena de nuestras obras que juntas Han ofrecido 9.486 funciones Y así fascinantes del teatro Seguiremos entregando lo mejor de nosotros en cada función Para seguir haciendo del teatro en nuestro país Un mundo ideal Bueno, creo. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Muy amables. Gracias. Yo estoy número uno. Si fuera eso, Prino, que te hace un placer estar esta noche. Esta noche tan especial, llena de talento, felicidades a todo el elenco. Y creo que esta noche no nada más la develación de placa de Alan, sino también los veinticinco años de Ocesa, se dice muy fácil porque el tiempo pasa volando, veinticinco años con obras extraordinarias, se ha caracterizado Sosa siempre por tener el mejor talento arriba de un escenario, y esta noche ha demostrado porque en México existe un talento maravilloso, maravilloso, no porque escenas pasadas hayan sido fallidas, pero yo creo que Ocesa, a través del señor Federico González Compeán, de Lorena Massa, en esa época de Morris Gilbert, que empezamos con, justamente con Bella y Bestia, y fue disfrutado estos veinticinco años que, a fin de cuentas, en esta noche tan especial, también ustedes van a pasar a la historia de la Comedia del Teatro Musical en México, esperemos que muchísimos años más, con muchísimas obras, y con tanto talento, y Bella es Bestia, desde a partir de ahí, siempre marcó mi vida. Mil gracias y muy buenas noches. Me siento infinitamente agradecida de poder pertenecer a una familia tan maravillosa, que no solo son veinticinco años de grandes éxitos, veinticinco años de grandes celebraciones, veinticinco años de grandes talentos, son veinticinco años de muchas generaciones, que veníamos al teatro, o que íbamos al teatro a verlos, y soñábamos, y de pronto dejamos de estar en la butaca, y tuvimos la oportunidad de estar aquí arriba, y ver a mis maestros, compartir con mis maestros, ver a gente con la que crecí, de alguna manera, soñando hacer teatro, y ahora hacerlo, y compartir con todo este talento, y con todas estas ganas que se sienten, cada una de las funciones, son invaluables. Creo que cada aplauso que se ha dado durante estos veinticinco años, son solo un pequeño regalo de todo lo que el teatro nos ha dado a nuestros corazones. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, y gracias a ustedes por soñar en grande, porque eso es lo que hacemos nosotros, soñar en grande. Gracias. Este, de verdad, yo la verdad me acuerdo cuando fui a ver Bella y Bestia, y cómo me cambió, cuando vi todo eso, y cómo explotaban, y salían platos que bailaban, y sucedían cosas que jamás imaginé, y decretar ese, y el truco del de la tacita, y de cómo se transformaba la bestia, que hasta ahorita nadie me ha dicho, porque firmaron no sé qué, y nadie quiere decir nada. Era increíble, y pensar algún día, deje, me encantaría estar ahí, y poder haber sido parte de tres puestas de escena de Ocesa, y una de ellas que me cambió la vida, y ver a tantos compañeros, y tantas historias que tenemos juntos, y lo que hemos compartido en los camerinos, y los ensayos, y llanto, y risas, y muchas, muchas anécdotas, y sobre todo, el enorme privilegio de podernos dedicar a lo que amamos. Hay mucha gente que desafortunadamente ha aventado esos sueños al baúl de los sueños olvidados, pero nosotros podemos tener, y como canta Aladdín, esa hermosa canción que le canta a su madre que ya no está, que merece su admiración, cuando todos nosotros tenemos la oportunidad de invitar a nuestros padres, a nuestra familia, a que vean, que nos vean en una producción de Ocesa, y decirle, mamá, papá, lo logré. Muchas, muchas gracias por eso, me emociona muchísimo, y sobre todo al público, que ha permitido que estas obras sigan existiendo. Muchas gracias, para mí, un honor estar aquí esta noche. Buenas noches a todos, no puedo creer que estoy aquí, felicidades a ustedes antes que nada. Hace cuenta que me dije yo te amo. Hace cuenta que me dijeron, tus papás cumplen 25 años de casados. Hace cuenta. Y lo primero que recuerdo es exactamente eso. Detrás me transporto a la Bella y la Bestia, Roberto, en el 97, mi primera obra, la primera obra del Departamento de Teatro de Ocesa. Recuerdo Federico González Cumpián, nuestra última función, tú le gritabas al público, sí se puede, sí se puede, gritabas, y todos llorábamos porque Disney en México y toda la magia que sentimos, y ese es un compromiso, ahorita que decías, el privilegio de dedicarnos a lo que tanto amamos. A mí me encanta decir que nosotros somos doctores, porque nos dedicamos a sanar el público, porque nos dedicamos a hacer que el público, el público sane en una vibración que sana, ¿no? Que vibre en una vibración que sana, en una frecuencia que sana. Entonces decía yo que backstage siempre nos deberíamos decir doctor, doctor, doctor. Porque ese es el compromiso que hicimos, y somos guerreros, y es de mucho sacrificio, y de mucha resistencia, son todas tus funciones a la semana. Eso es lo que es tu vida. No es sacrificio porque lo escogimos, ¿me entiendes? Porque desde chiquito yo decía no voy a las piñatas, voy a mi clase de ballet, y eso es lo que escogimos, y no lo puedo creer que 25 años después estemos aquí las mismas caras celebrando todos los triunfos, todo lo que nos han traído al país de México. Ustedes, nuestros productores, gracias por darnos vehículos a donde podemos treparnos para volar y ser todo lo que debimos ser, o sea, lo que venimos a hacer al mundo. Muchas, muchas gracias. No saben, estoy en temporada ya, pero pude volar hoy para estar con ustedes, y me voy a las seis de la mañana otra vez para regresarme, a dar función, pero yo tenía que estar aquí. Y gracias a ustedes que vienen y hacen esta comunión del teatro, que porque sin ustedes no somos nada. Gracias por mantenernos vivos y por todo lo que viene. Esto es solo el principio. Ya, ya me voy a callar. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias a todos ustedes, a la placa del día de hoy. Chicos, todo este grupo maravilloso, ustedes los vieron esta noche, no tenemos más palabras que gracias. Fue Aladín el primer musical que abrió después de la pandemia. Todos tuvimos que esperar muchísimo tiempo para poder llegar a estas primeras 225 representaciones. Gracias, larga vida para Aladín. Pero bueno, seguimos siendo parte de la historia. Y también, también... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!